¿Quieres desintoxicar tu cuerpo? Has llegado al lugar correcto. Solo necesitas 4 naranjas y una manzana. La manzana verde tiene propiedades antiinflamatorias para el aparato digestivo. Es a la vez un lanzante suave. También es muy efectivo a la hora de quemar grasa. Por eso es tan buena para comerse como merienda. La naranja contiene vitamina C. Es un antioxidante natural que neutraliza el daño a los radicales libres y reduce la oxidación celular. Ayuda a prevenir daños en los vasos sanguíneos y reducen el riesgo de eventos cardiovasculares. También mejora el metabolismo. De las grasas es el complemento perfecto en una dieta para perder peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!